Inauguran cuarta edición de la Feria del Libro en Derechos Humanos en el Distrito Federal. Expertos de la CIDH entregan informe a Yotsinapa a la CNDH y propone la Comisión Europea reubicar a 160.000 refugiados. Esto y más de los derechos humanos en la web. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por seguirnos nuevamente en este espacio de noticias. Yo soy Elena Paredes y le presento la información de los derechos humanos en la web. Ayer por la mañana fue inaugurada la cuarta edición de la Feria del Libro en Derechos Humanos frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto con la finalidad de crear un espacio de encuentro, difusión y divulgación de publicaciones en la materia que propicien con el esfuerzo común de varias instituciones el conocimiento y reflexión del respeto y protección a los derechos humanos. El encuentro que concluye esta tarde cuenta con más de 40 expositores de editoriales públicas y privadas instituciones académicas, así como organizaciones públicas y de la sociedad civil que ofrecen al público una diversidad de obras que abonan en el estudio y la generación de conocimientos especializados necesarios para avanzar en la defensa y promoción de los derechos humanos en la ciudad así como en el país en un subconjunto. Así lo detalló la Ombudsman capitalina Perla Gómez Callao. Y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Luis Raúl González Pérez recibió en sus oficinas a Carlos Beristaín y Francisco Cox, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes le hicieron entrega formal del informe a Jotzinapa. En la reunión, el Ombudsman Nacional hizo saber a los expertos que para la CNDH la investigación del caso está abierta, que la autoridad no debe descartar ninguna línea de investigación y refrendó su voluntad de continuar interactuando con el grupo de expertos respecto a la evolución y atención de los acontecimientos. Subrayó además que igualmente la importancia de contar con información que coadyuve a que se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño a las víctimas así como la no repetición de hechos como los ocurridos en Iguala Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Signan convenio de colaboración la CEDH y Expo Chihuahua. El objetivo es emprender acciones de capacitación e información en materia de derechos humanos para el personal del Centro de Convenciones, además de incluir a Expo Chihuahua en la campaña Más Conciencia, Menos Violencia, un proyecto que la CEDH diseñó para promover los temas sobre la igualdad de género y no violencia intrafamiliar, en el cual han participado las 15 empresas más grandes de Chihuahua en cuanto a número de empleados. En el encuentro del Ombudsman Estatal, José Luis Armendariz González afirmó que el convenio es una acción estratégica para llegar a más empresarios pues Expo Chihuahua es el anfitrión de los eventos empresariales más importantes en el Estado, además de que permitirá llegar al personal y radicar de manera flagrante el tema de los derechos humanos con otras instituciones. Compartió también que en días anteriores realizó una presentación con la Asamblea Anual de Coparmex Delicias en la cual propuso arrancar un programa de certificación para empresas respetuosas de los derechos humanos. La propuesta fue bien recibida por un sector importante de empresarios en delicias, por lo que esperan seguir trabajando en este nuevo esquema, explicó Armendariz. Defensoría colombiana presentó a la CIDH el diagnóstico sobre la situación humanitaria en la frontera con Venezuela. El defensor, Jorge Armando Otalora Gómez, sostuvo una audiencia especial con el vicepresidente, el secretario ejecutivo y el comisionado relator del organismo multilateral, a quienes hizo una representación geográfica de esa problemática y presentó un video con testimonios de los compatriotas que han denunciado violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Boliviana, quien entregó además un informe con el balance de las quejas que en este sentido ha recibido la Defensoría y que en el caso de la frontera norte de Santander llegan a 1.748. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados celebró la propuesta de la Comisión Europea de reubicar a 160.000 refugiados que se encuentran en Grecia, Italia y Hungría. En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, el portavoz de la agencia, William Spindler, indicó que dada la urgencia de la situación en ACNUR, considera que estos planteamientos deben de ser implementados plena y rápidamente. Especificó que en el proceso de reubicación se debe de tener en cuenta los requerimientos de los refugiados, sus preferencias y cualidades específicas. También subrayó que al entrar en la Unión Europea, esas personas deben de encontrar un ambiente acogedor y respuestas inmediatas a sus necesidades básicas. Y bien, hasta aquí la información más destacada de los derechos humanos en la web. Yo soy Elena Paredes y me despido, no sin antes invitarle a que visite nuestras redes sociales. Nos encuentra como DH Noticias. Hasta pronto.